Damos inicio entonces a una nueva edición de Webinars LACNIC. En esta oportunidad vamos a tener una charla sobre buenas prácticas en la toma de decisiones que favorezcan la innovación de Internet. Para eso vamos a contar con César Díaz. César es líder de Relaciones Estratégicas y Telecomunicaciones en LACNIC. Les voy a contar un poco sobre la dinámica de este webinar. Estamos dando comienzo a las 18 UTC y aproximadamente durante 60 minutos vamos a estar conectados, disfrutando de la charla. Durante todo ese tiempo, durante todo el tiempo que dura el webinar, ustedes van a poder dejar escritas sus preguntas o comentarios, sugerencias. Pero sobre todo nos interesan las preguntas al expositor. En la sección de preguntas y respuestas que las van a encontrar en la parte inferior de la pantalla. La sección Question and Answers, que están en la parte inferior de la pantalla. Haciendo clic ahí, ustedes en cualquier momento del webinar pueden dejar escrito su comentario o pregunta. Cuando César termine con la presentación, le vamos a ir haciendo las preguntas uno a uno, leyéndoselas como ustedes las dejaron escritas. Y César las va a ir respondiendo en la medida, por supuesto, que nos dejemos. Además les cuento que este webinar está siendo grabado, por lo que en los próximos días van a estar recibiendo un correo electrónico con el aviso de que pueden acceder a la grabación del webinar para futuras consultas, para volver a verlo como material complementario. Entonces, sin nada más que decir, si te parece bien César, yo dejo de compartir pantalla y te cedo la palabra. ¿Listo? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias Mariela por la presentación y por hacer el preámbulo del webinar que desde hace un tiempo habíamos pensado en adelantar, en compartir con ustedes. Pensamos mucho en cómo en un webinar de una hora aproximadamente, podíamos compartir algunos puntos de vista sobre algunas buenas prácticas en la toma de decisiones que favorecen la innovación de internet. Actualmente esto vemos atinado, o sea, nos salió un poco sincronizado el timing de la presentación de esto, debido a que, como ustedes saben, en estos momentos estamos ante una situación global con el tema de la pandemia y muchos de nosotros estamos utilizando las herramientas, las innovaciones de internet para ya sean nuestros trabajos, ocio, educación, salud, etc. Entonces, queríamos iniciar esto con un primer webinar, lo más seguro es que en lo sucesivo, a lo largo de un periodo más adelante tendremos otros webinars y de manera tal de que podamos ir avanzando en la creación de capacidades, sobre todo en la creación de políticas públicas en temas de internet. Como saben, hay unos principios básicos en los cuales todos los que trabajamos en el entorno de internet tomamos como fundamental el internet. Muchas personas lo utilizan, pero a veces es medio complicado definir lo que es. Como sabemos, algunos, esto es un conjunto de redes descentralizadas que se comunican entre sí a través de varias familias de protocolos, o sea, el PCP y PES-1, lo cual garantiza que las redes físicas que las componen funcionen como una red física lógica única a nivel mundial. Como saben, sus orígenes se remontan desde los años 60, 70, más o menos. Los principios fundamentales para el funcionamiento de internet apoyan la existencia de un internet abierto, estable, seguro, resiliente, en donde todos utilicemos el internet accediendo al contenido, servicio, servicio, información de manera ininterrumpida, con igualdad de acceso, calidad, etc. He listado algunas características básicas de internet, indudablemente, que si debatimos o pudiésemos tener aproximadamente 10, 15 características de internet, pero he identificado las tres que me parecen importantes desarrollar dentro de este webinar, que es, primero, la interoperabilidad que nos ofrecen las redes de internet, la descentralización y la innovación sin permisos. Esas son algunas de las características que vamos a ir desarrollando en este webinar. La interoperabilidad, bueno, básicamente es la capacidad de que todo funcione conectándose entre sí, es decir, sin complicaciones. Esta idea significa que internet no está diseñada como una sola aplicación o un solo protocolo, sino como infraestructura general en la que se puede concebir distintas aplicaciones sin pedir permisos. Hace años atrás, concebíamos redes de telecomunicaciones con protocolos y con tecnologías propietarias, en donde para poder hacer actualizaciones o release, que le llamaban antes a las centrales, a los equipos, había que pagar muchas sumas de dinero, algunas centrales no se comunicaban entre unas y otras, y bueno, había una serie de situaciones que no dejaban que las redes operaran de manera abierta. El internet viene a suplir esa falencia en estos momentos. Cualquier equipo, siempre y cuando cumple con los estándares, esto se puede conectar al internet. El segundo punto, la descentralización. La gestión es una naturaleza que no tiene ninguna autoridad, es decir, no hay ningún gerente general, no hay ningún equipo principal centralizado a cargo de esta gestión. El internet se gobierna de una manera descentralizada y colaborativa, y esto garantiza que muchos de los problemas que cotidianamente manejamos en el ecosistema de internet puedan resolverse en un nivel más colaborativo entre todos. De las figuras que tenemos allí, el modelo es descentralizado, que es el básicamente cómo vemos nosotros conectados a los distintos equipos y sistemas en internet. El tercer punto, bueno, básicamente la innovación. Internet ha sido desarrollado, como dije, con sistemas abiertos, descentralizados, que operan, que se comunican entre sí, sin responder a demandas comerciales de compañías o entidades. Ha estado, el internet ha estado en una constante evolución en todos los sentidos, desde que el internet se hizo abierto comercialmente en las finales de los 80, a principios de los 90, el desarrollo de internet, aplicaciones y demás que se han ideado a través de las redes de internet, ha sido positivo su desarrollo. Este desarrollo o nuevas iniciativas aprovechan las posibilidades que nos ofrece la herramienta o la red de internet a llegar a más usuarios. Pero bueno, aquí viene una pregunta que muchas personas nos hacen, ¿no? ¿Esto realmente es innovación o el desarrollo de una tecnología disruptiva? En este sentido, muchos de nosotros hemos escuchado o hemos participado de alguna conversación en donde identifican algunas tecnologías, algunas aplicaciones como disruptivas, ¿no? Estas tecnologías son básicamente aquellas que tienen como base alguna innovación. Muchos de nosotros hemos escuchado big data, virtualización, cloud, temas de seguridad, realidad virtual, blockchain y muchas otras que pudiésemos listar y pudiésemos hacer una lista enorme de tecnologías disruptivas que a lo largo de estos últimos 5, 8, 10 años hemos escuchado que se han desarrollado en función del alcance que tiene internet a todos los usuarios. Estas tecnologías disruptivas tienen como denominador común la que tienen una capacidad de evolucionar rápidamente y adaptarse a distintos sectores generando nuevos modelos de negocios. Muchos de nosotros hace quizás 10, 15 años atrás esto era inconcebible pensar que de alguna forma esto pudiésemos a través de nuestro celular enviar una foto, por ejemplo, o tener transacciones en línea de nuestros bancos, de comercio electrónico. Esto ha generado nuevos modelos de negocio. El desarrollo, la innovación de estas tecnologías o el alcance que ha tenido internet a lo largo de estos años ha permitido que estas tecnologías sean disruptivas de un modelo que originalmente se tenía pensado o se tenía acostumbrado en su desarrollo en general. Estas tecnologías utilizan preferentemente estrategias que son sostenibles y que compiten contra ya sea una tecnología dominante o un servicio que estamos acostumbrados a utilizar y buscan una manera progresiva de consolidar un mercado. Hoy en día, por ejemplo, tenemos muchas plataformas de transporte que ya no se nos hace muy común. Estas tecnologías de transporte, usted levanta la aplicación en su celular y básicamente pide un transporte ya sea Lyft, Uber, quien sea, y estas compiten de manera sostenible con los transportes tradicionales, ya sea taxis, remises y demás. Pero bueno, esto plantea una situación un poco complicada, ya que, ¿qué hacer con respecto a los modelos regulatorios? Es decir, estas tecnologías disruptivas, esta innovación a lo largo de todos estos años ha promovido esto de manera sostenible un aumento en la utilización, un aumento en el desarrollo del Internet. Pero desde la perspectiva normativa de leyes, de regulaciones, ¿qué hace? Los estados, indudablemente, cada uno de nuestros países utilizan herramientas jurídicas que permiten establecer algunos marcos regulatorios. Estos marcos regulatorios están destinados a tener un enfoque hacia las aplicaciones que se utilizan en la plataforma, sobre las redes de Internet. Estos marcos regulatorios, indudablemente, no son muy dinámicos y muchos de ellos datan de hace muchos años atrás. Tenemos identificados algunos países en donde alrededor de los mediados de los 90 hay leyes de telecomunicaciones y hoy en día, por ejemplo, se hacen algunas adecuaciones o regulaciones tomando como referencia esas leyes que datan de hace 20, 30 años atrás. Entonces, estos marcos regulatorios deberían estimular algunos mercados donde indudablemente por la metodología o el desarrollo de las tecnologías disruptivas hacen que sean asimétricos las competencias de los distintos servicios, ya sea de telecomunicaciones, Internet y cualquier otro que está enmarcado dentro del apoyo de lo que son estas tecnologías disruptivas. Indudablemente, estos modelos regulatorios tienen algunas carencias y hemos visto, por ejemplo, puntualmente algunos casos específicos en donde, basados en estos marcos regulatorios no actualizados, se ordenan algún tipo de restricciones de acceso y uso a las aplicaciones de Internet, ya sea por distintos medios, bloqueando los sitios, dominios, limitando el uso de contenidos y esto pensamos o consideramos de que pone en peligro la fragmentación de Internet. He compartido, por ejemplo, dos fotos muy simbólicas, por ejemplo, a la izquierda de su pantalla, ustedes ven a un grupo de taxistas quejándose sobre el servicio de plataformas Uber, que todos conocemos en los distintos escenarios que han vivido en nuestros países de Latinoamérica y a la derecha, por ejemplo, tenemos un caso muy puntual en el caso de la lotería de Auquinielas en Uruguay en donde se sacó una reglamentación de parte de la Dirección Nacional de Loterías de Auquinielas en donde se prohíbe que todo sistema de apuestas en línea queda debidamente prohibido. Entonces, se ordenaron algunos bloqueos, algunas limitaciones para que quienes quieran hacer apuestas en línea no lo puedan realizar. Y así puede ser una larga lista de temas o de aplicaciones muy puntuales en donde se han ordenado bloqueos, se han ordenado algunas restricciones al uso de estas aplicaciones. Desde la perspectiva técnica, existen estas limitaciones, se ordenan a través de bloqueos, que es NOE, al escuchar bloqueos, pensamos en filtrar el uso o acceso de Internet por parte de los usuarios. Sin embargo, hay distintos tipos de manejo en cuanto a lo que es un bloqueo y lo que es un filtrado. El bloqueo se refiere a prevenir el acceso a los recursos en las redes y filtrar se refiere a prevenir acceso de recursos específicos. Es decir, si ustedes lo bloquean para acceder a Internet, usted no va a poder acceder en ningún momento a ningún recurso de Internet. Sin embargo, si le filtran una aplicación, una página web, un dominio, ya entraría en otra categoría. Puede acceder, sin embargo, con ciertos tipos de filtros, esto limita su acceso y uso al contenido u uso de plataformas en Internet. Algunas otras acciones que limitan Internet, esto se ha ordenado, por ejemplo, bloqueos, ya sea de manera técnica, que pueden ser basados en protocolos mediante direcciones de Internet, IP, a través de la inspección profunda de paquetes, DPI, muy sonado y muy polémico, a través de algunos vínculos URL o a través de plataformas de búsquedas DNS y muchas otras que se pueden listar. la gráfica que ven, por ejemplo, esto es una que ha desarrollado la Internet Society, la fuente la he listado abajo, si tienen a bien, buscar un poco más la manera técnica que cada una de estos bloqueos, estos se realizan, esto con mucho gusto va a estar listado ahí en la presentación para referencias futuras. Estos bloqueos o filtrados conllevan algunas implicaciones técnicas. Estas implicaciones técnicas tienen repercusiones inadvertidas en la medida en que crece el número de redes y el número de operadores involucrados en el bloqueo. Hace un par de años atrás, esto no sé si ustedes estuvieron al tanto, pero en Brasil un juez ordenó bloquear la aplicación WhatsApp en todo el territorio brasileño. A la luz del derecho o el derecho jurídico de cada uno de los países, a los jueces con fundamento ya sea en investigaciones que hacen, en ley de contenido autor, pueden ordenar lo conducente de acuerdo a lo que dictan las leyes, dictan las leyes, y la constitución. Sin embargo, el bloqueo técnico generó un efecto cascada. Es decir, que no solamente se bloqueó el contenido de esta aplicación en el territorio brasileño, sino que también se vieron afectados gran parte de los países a los cuales de alguna manera indirecta se estaban conectando a través de las distintas redes. Entonces, es un caso muy analizado que indica que no solamente bloquear o filtrar, ya sea porque la ley no los permite o de alguna forma las regulaciones, si me ocurre hacer una ordenanza de que se bloquee algo, sino que también hay que pensarlo un poquito más en detalle cómo técnicamente esto repercute en otros países u en otros operadores. También existen otras implicaciones no técnicas. Cuando se bloquea algún sitio o una aplicación a través de direcciones de internet, direcciones de IP, esto puede traer como consecuencia bloqueos inadvertidos a cientos o miles de usuarios de sitios web no relacionados al sitio que se quiere bloquear. Lo cual puede entrar en conflictos con preceptos constitucionales o leyes de mayor rango que promueven la protección de la libertad de expresión e información. Es decir, si se ordenan algunos bloqueos, ya sea por ejemplo de aplicaciones como Twitter, ya todos sabemos de algunos colegas de algunos países en la región en donde se ordenan estos tipos de bloqueos y eso va en detrimento de lo que son los derechos de libre expresión a nivel personal y a nivel de la región. Tampoco quiero entrar muy en detalle sobre estos problemitas en la región, pero sí quería de alguna forma aclarar que los bloqueos de alguna forma tienen implicaciones directas e indirectas, ya sea de manera técnica o implicaciones no técnicas. para que todo este tipo de situación sea analizada de manera cónsona, ya sea con las leyes que datan de hace mucho tiempo atrás o de alguna forma los países identifiquen hacia dónde quieren llevar su desarrollo digital, queda lo que hemos identificado como la creación de políticas públicas en temas de internet. Pero, ¿qué son las políticas públicas? Muchos de nosotros hemos escuchado la política pública indica que hay que hacer A, B y C. Sí, pero ¿qué es? Las políticas públicas básicamente son acciones que tienen como objetivo respuestas de demandas puntuales de la sociedad. Los gobiernos tienen la necesidad o es el quehacer diario de los gobiernos crear políticas públicas en distintos temas ya sea educación, finanzas, energía y en el caso que estamos conversando el día de hoy en temas de internet, de tecnología de información y comunicación, de internet o como le quieran en temas. El desarrollo de estas normativas o regulaciones indudablemente deben centrarse en ideas o conceptos que favorezcan la innovación a corto, mediano y largo plazo pero sin dejar a un lado el crecimiento económico, la maximización del crecimiento económico y los beneficios tanto para las empresas como los usuarios en general. Es decir, debe ser una política pública que incentive la creación de innovaciones tanto del lado de las empresas y el aprovechamiento máximo de parte de los usuarios. Ahí quizás me hizo falta de repente explicar un poco también que en el medio están los gobiernos que a través de la captación de algunos beneficios indirectos se pueden palpar por ejemplo la utilización de las plataformas de innovación en temas de salud educación gobierno electrónico etcétera. Todo esto es creado o pensado de alguna forma a manera de creación de política pública. El diseño y gestión y evaluación de estas políticas como dije es un quehacer diario de los gobiernos y es un conjunto de actividades programas estrategias procedimientos leyes reglamentos dirigidos a un objetivo en general en este caso nos centramos o pensamos en un momento en lo que es internet innovación cómo hacer para crear nuevos contenidos nuevos tipos de negocios nuevos aplicativos de manera tal de que se maximice el uso y el acceso de esta herramienta a todos nuestros ciudadanos. La política pública se diferencia un poco se diferencia de un programa público en que un programa público es una intervención directa sobre una realidad social que se usa en conjunto con otros programas es decir por ejemplo si alguno de nuestros gobiernos dice bueno voy a regalar computadores sí pero regalas computadoras como un programa pero esas computadoras se tienen que conectar a las redes de internet entonces de los lados contrario esto se tiene que incentivar a que las empresas ofrezcan servicios a bajo costo para que estas computadoras ya sea regaladas o dadas en subsidio a sus usuarios puedan acceder al internet entonces esa es la diferencia entre o regalamos una computadora a través de un programa particular o creamos una política pública en donde esas computadoras que mediante un programa se entregan se puedan conectar y se pueden aprovechar todos los recursos de acceso y uso al internet a través a través de una política pública fundamentada en distintos conceptos que hemos desarrollado y bueno la idea de la política pública es identificar un problema definir objetivos y metas relevantes las búsquedas de alternativas indudablemente esto conlleva búsquedas de soluciones u opciones comparar estas alternativas con qué objetivo tengo qué metas previamente he definido y en base a eso podemos elegir algunas soluciones que nos quieren a un resultado con mayor alcance de nuestros beneficios de nuestros ciudadanos con costos iguales o menores a los beneficios iguales entonces la la creación de política pública también define la evaluación ex antes es decir una aprobación un rechazo de opciones de políticas es decir tenemos que analizar desde el concepto qué va a pasar antes no vamos a estar como unos bomberos apagando situaciones muy particulares sin tener que pensar un poquito en el diseño de esta política pública de manera tal y que podamos crearla de manera robusta y consistente el siguiente punto es fundamental ya que el proceso de política pública es un proceso de articulación técnico política que es lo deseable es decir no es ni muy técnico ni muy político esto esto implica que debe haber una etapa de discusión e interacción con los distintos actores relevantes es decir que si en el caso o en el ejemplo que coloqué hace un par de minutos atrás en donde hay un programa de regalar computadoras esto la idea sería conectar esas computadoras al internet pero para poder conectar esas computadoras a internet necesito saber la disponibilidad de redes de los operadores el costo que es llevar estas redes a sitios no tan comerciales accesibilidad y una serie de conceptos que pudiesen ser conversados tanto a nivel de usuario como a nivel de las empresas esto lo que genera en esta etapa de discusión esto genera esto que esta articulación sea de manera positiva en beneficio de todos el siguiente es la selección de una solución al problema mediante el diseño de una creación de una política pública e indudablemente la asignación de recursos es decir que no podemos pensar que una política pública solamente está destinada a un solo sector dentro del ámbito de nuestros países eso implica el desarrollo de políticas públicas implica a los gobiernos locales al gobierno general a los ministerios de educación de tecnología en fin todos los que de alguna forma pueden colaborar con la solución o la creación de estas reglas a futuro nos permitirá que haya mayores innovaciones que beneficien se benefician nuestros ciudadanos pero entonces que hacer para promover la innovación ya hemos visto por ejemplo algunos ejemplos muy básicos sobre esto algunas regulaciones que frenan la innovación algunas resoluciones leyes que de alguna forma atentan contra el desarrollo de tecnologías disruptivas hemos pensado de repente bueno para solucionar esto debemos pensar en la creación de buenas políticas públicas con la participación de múltiples actores relevantes pero bueno ¿qué hacemos ahora? que tenemos todos estos elementos en la receta ya ya hemos pasado o ya hemos cumplido con estos elementos necesarios para que haya la innovación lo primero que tenemos que hacer es pensar que los bloqueos accesos o limitaciones de aplicaciones de internet no brindan ninguna solución a los problemas que tenemos hoy en día debemos pensar de que para poder desarrollar el internet o la innovación tenemos que hacer la tarea sentarnos con las múltiples partes interesadas y conversar hacia donde queremos llevar el internet que maximice el beneficio tanto para las empresas el gobierno y los usuarios en general como dije es necesario cambiar la manera de pensar y formular políticas que promuevan el acceso y uso internet en nuestra sociedad y en esa misma medida que existan más ciudadanos conectados en un internet abierto estable seguro o indudablemente habrá un mayor beneficio económico y social articular de manera técnico o política a través de discusiones o interacciones con actores relevantes mediante un proceso de voto no que era lo que de alguna forma hemos comentado sabemos o identificamos indudablemente que esto es un proceso que conlleva una complejidad cuando se conjugan distintos actores distintos intereses ya sea de las empresas de los usuarios de los gobiernos el proceso puede ser un poco complicado y las decisiones pueden ser un poco alargadas en la mayoría de nuestros países esto es un punto importante la innovación puede ser impulsada a través de las academias las universidades las escuelas de manera tal de que ellos pueden jugar un rol importante en ofrecer algunos tipos de conocimientos capacitaciones que pueden promover el desarrollo de internet a profesionales y al público en general la academia está llamada a aprovechar estas oportunidades y la creación de estas capacidades lo siguiente esto de manera positiva si promovemos la innovación de internet indudablemente la experiencia de los usuarios se incrementará y dependerá de la cantidad de contenidos y aplicaciones disponibles en la red se imaginan ustedes que el internet de hoy en día no hubiese tenido el desarrollo que tiene hoy en día a través de plataformas ya sea como Zoom WebEx Netflix y una serie de plataformas que han venido desarrollándose a lo largo de los años creo que la pandemia que estamos viviendo hoy en día esto hubiese sido un poco más complicada de llevar para alcanzar un internet abierto la solución indudablemente deben atender a las necesidades de los usuarios de la mejor manera posible y responder a la innovación esta innovación hace como un efecto dominó conduce al crecimiento económico y permite a las empresas y a los usuarios maximizar sus beneficios y bueno indudablemente que no todos nuestros países de la región no todas las autoridades que pueden tomar las decisiones pueden aplicar estas mismas recomendaciones de manera similar sabemos que existen asimetrías regulatorias legales y también sabemos que no la actualización de los marcos regulatorios en nuestros países son sumamente complicados y no son de manera expedita de modo toman años pero el trabajo se debe hacer confiado en que mediante la participación de todos se pueden crear políticas públicas que promuevan el desarrollo de internet en la región indudablemente también dependerá de la madurez de algunos mercados la incorporación de las tecnologías también de la capacidad y el conocimiento que tengan nuestros ciudadanos y nuestras empresas para poder desarrollar estas tecnologías y la voluntad política de nuestros gobernantes también indudablemente que esto conlleva de que también debemos mirar a qué hacen los vecinos tomar apuntes sobre las mejores prácticas que se llevan a cabo de parte de algunos de nuestros vecinos es decir se debe considerar tanto los contextos locales y o globales mediante los temas mediante la gobernanza de internet las discusiones de temas relevantes que pueden llegar de alguna forma discutirse sin la necesidad de la creación de reglamentos o directivas inclusivas que no llevan el beneficio y maximizan los beneficios a todos nuestros ciudadanos y bueno hasta ahí esto tengo mi presentación esto quizás como dije al inicio quisimos iniciar con un primer webinar de algunos conceptos básicos indudablemente creo que pueden existir algunas preguntas y bueno esto pudiésemos de alguna forma contestarla no sé Mariela si hay alguna pregunta en la sala bueno César mira te cuento no tenemos hasta el momento preguntas ni comentarios solamente teníamos el saludo de Graciela que Graciela Martínez nuestra compañera que estaba acompañándonos en este en este webinar así que bueno ella nos dejó sus saludos y pero si querés mientras damos tiempo a los este a los adores a que puedan generar su pregunta tenés algún otro comentario o algo que quisieras agregar o este al a tu presentación te cuento que además se ve que tenés muchos colegas amigos te están enviando saludos por por el chat así que después seguramente los vas a poder este leer mientras tanto bueno no sé si si hay alguna consulta o algún comentario no sé si César vos querés agregar algo más nos están dando las gracias nos están diciendo gracias este a la ACNIC a César por la presentación se ve que que les ha gustado mucho en lo personal me parece que fue muy bien detenida y muy clara muy clara así que no sé César crees que hay algo más que quieras agregar o lo comentaste si esto Mariela gracias y gracias a los colegas que de alguna forma nos han nos han hecho llegar sus saludos como dije Mariela esto esto es un un primer approach de lo que hemos identificado como los elementos básicos necesarios para la creación de una la creación de políticas públicas que incentiva a los temas de internet o sea no indudablemente que como dije en la última presentación no todos los países no todos en la región pueden ir al mismo paso ya sea por asimetrías regulatorias legales por voluntad política por capacidad o conocimiento o por distintas razones esto pudiesen haber estos desarrollos que pueden demorar un poco más un poco menos lo que queremos de alguna forma es enviar un mensaje en donde esto a través de pensar un poquito de parte de nosotros qué queremos de internet que si queremos un internet abierto estable y seguro con innovación necesitamos actualizar la manera en que vemos y desarrollamos desarrollamos estas aplicaciones o tecnologías en la región para nosotros esto es un pilar fundamental de que haya un internet abierto estable y seguro resiliente de manera tal de que podamos aprovechar todas las capacidades en la región es lo que quería agregar bien me parece genial que lo hayas agregado así porque dejaste bien claro que esto es un approach a lo que sería el tema de políticas públicas y por lo que veo ahora te voy a leer en realidad dos comentarios y preguntas que tenemos en la sección pero además por lo que puedo ver en los comentarios también del chat es como que esto genera necesidad de nuevas sesiones y conocer más sobre el tema así que quizás sea un puntapié inicial muy importante para ir desarrollando el tema a lo largo del año te cuento dice Carmen Díaz de Wadi dice soy de la Universidad Autónoma de Yucatán en México sobre la participación de instituciones académicas ¿puede poner algunos ejemplos más específicos de participación y ejemplos de desarrollo de capacidades y o de participación con LACNIC disculpa no hay problema no hay problema ¿querés que te la lea de nuevo? sí no nosotros hemos identificado que las universidades o las academias son quienes de alguna forma tienen ese llamado a generar el conocimiento necesario dentro de la región casos concretos por ejemplo en los temas de IPV6 hay casos concretos de universidades inclusive la Universidad de Yucatán esto ha hecho ha adelantado mediante algunos programas yo creo que estuvo participando en el reto IPV6 por ejemplo en crear en crear capacidades de manera tal de que el desarrollo por lo menos particular de los temas de IPV6 sea aprovechado nosotros lo que pensamos es que y lo hemos manifestado en distintas ocasiones es que las universidades tienen toda la plataforma y todo el know-how de cómo hacer que este conocimiento en cuanto a la creación de políticas públicas para la innovación de internet llegue a todos no solamente configurar no solamente es configurar un router o una sesión de BGP sino también pensar un poquito en ya sea la creación de algunas materias o algunos cursos o algunos diplomados de manera tal que los creadores de políticas los gobernantes nuestros jueces se sienten y entiendan un poco cómo es la cómo es el ecosistema de internet y cómo se deben tomar estas decisiones incluso hemos visto algunos seminarios o algunos talleres que algunos colegas dentro de la comunidad técnica han hecho con algunos jueces y nos parece positivo de alguna forma que las universidades se nos unan a este proceso de enseñanza o de creación de capacidades para los temas de innovación si quieres con Carmen esto con mucho gusto después compartimos algunos correos y con mucho gusto podemos esto conversar un poco más en detalle sobre esto o cualquier otro tema que ustedes consideren buenísimo ese ofrecimiento César para Carmen teldeo tenemos tres más nos dice Pérez Simón dice en los últimos años se han creado plataformas web o online latinoamericanas que se han regionalizado gracias a internet tipo globo etcétera ¿qué tipo de ayuda por parte de los gobiernos creen que se pueda realizar para incentivar la creación de plataformas regionales de países latinoamericanos? Sí indudablemente que las creaciones de algunas de estas plataformas que has mencionado esto que son plataformas externas que vienen a suplir una necesidad del delivery en nuestra región son algunos de los ejemplos muy concretos nosotros de alguna forma hemos identificado o nos hemos conversado por ejemplo en una región en Centroamérica recuerdo una de nuestras visitas creo que a Guatemala creo que Ingrid está en la sala decíamos que había la posibilidad por ejemplo de que algunas aplicaciones se desarrollasen en algunos dialectos o algunos idiomas indígenas dentro de la región entonces nuestros gobernantes deberían de alguna forma impulsar de que este tipo de plataformas también lleguen a ese tipo de público en general o sea no solamente tomar soluciones enlatadas o preconcebidas por otras latitudes creo que mi memoria no me falla esto Globo Nación Barcelona etcétera pero nosotros nosotros en la región tenemos otras necesidades pudiésemos adaptar nuevas aplicaciones que contemplen la realidad de nuestros países idiomas géneros o sea ahí el compás está abierto para lo que queramos dentro de la región lo que hay es que promover que eso se realice de manera positiva o indudablemente con la creación sostenida de políticas que no duren lo que dura un gobierno sino que duren a largo plazo de manera tal de que sea en beneficio no sé si respondí tu pregunta mientras Simón nos contesta si respondió si respondiste a su consulta me parece que esta que hace Osvaldo tiene que ver con lo que estabas comentando recién entonces me parece oportuno para que quizás vos puedas decir si sería la misma respuesta si tiene que ver con este tema pero yo creo que sí porque dice Osvaldo no he podido escribir bueno en la sección de preguntas y respuestas estaba contestando la parte del chat pero lo vamos a leer dice pero ¿cómo piensas que podemos influir en que los diferentes sectores tradicionales innoven y produzcan innovaciones digitales y autóctonas alineados a nuestros problemas locales? Creo que tiene que ver con lo que estabas comentando recién ¿verdad? Sí, correcto las necesidades de nuestros países Osvaldo son diferentes la necesidad de República Dominicana quizás no sea igual a la de Barcelona que es donde nació Globo de repente alguien localmente en República Dominicana identifica la creación de algunas soluciones que utilicen la internet de manera tal de que esto se pueda aprovechar este impulso para suplir esta necesidad yo te pongo por ejemplo un caso concreto acá en Panamá no sé si en República Dominicana está pasando pero con el tema del coronavirus esto aquí localmente la Autoridad de Innovación de Panamá ha creado una plataforma de inteligencia artificial de manera tal que mediante una aplicación esto con algunos datos referenciados esto algunas preguntas algunas encuestas esto se identifican si eres potencialmente portador del virus y te llaman de vuelta te envían a un doctor a una enfermera a un paramédico para que te hagan algunas pruebas y esas necesidades es lo que verdaderamente hace de que haya una respuesta de fuerte en la región en nuestros países de manera tal de que sea suplida de alguna forma hay muchas necesidades en nuestros países que se pueden aprovechar el uso el desarrollo de esto a través del uso del internet y precisamente lo que queremos es conversar un poco de cuáles son los elementos necesarios para que esto sea tomado en consideración Genial César genial por la ampliación entonces lo que nos habías contado antes tenemos dos más una es de Eunice Eunice nos dice buenas tardes ¿qué piensa respecto a integrar los dispositivos IoT en internet? Dice además agrega mi pregunta va por el tema de que ya se usan los venden en el mercado y la gente aún no conoce las vulnerabilidades que tienen y lo que pueden ocasionar Sí o sea hay una gama de equipos que se conectan en línea ya sea cámaras de video vigilancia algunos artefactos como aires acondicionados algunos dispositivos de agricultura también se están vendiendo y sí es cierto nosotros desde la CNIC hemos identificado el tema de internet de las cosas como un tema que potencialmente puede generar algunas algunos temas de seguridad Sí aprovecho para comentarte que está Graciela en nuestra sala ahora mismo así que no sé Graciela y César si quieren comentar juntos esto ¿qué te parece César? Sí me parece no sé si Graciela pudiese aprovechar comentar un poquito No sé si Graciela estás escuchando justo en este momento Un segundito por favor César porque me está Graciela justo está ocupada en este momento Hola Hola Graciela ¿qué tal? ¿cómo estás? es un honor para nosotros tenerte en la sala en esta charla que está haciendo está haciendo César y justo nos estaban preguntando sobre integrar los dispositivos de IoT en internet y Unis que hacía la pregunta decía que su comentario va por el tema de que se utilizan estos dispositivos los vendan en el mercado la gente aún no conoce las vulnerabilidades que tienen y lo que puedan ocasionar se preguntaba ¿qué es el riesgo de integrar los dispositivos? Buenas tardes para todos no sé si me escuchan bien porque yo recién escuchaba un poco perfecto bueno bárbaro bueno muy interesante la pregunta de Unis puede ser el tema es así los dispositivos bueno el internet de las cosas son dispositivos que vinieron para quedarse el tema es el uso responsable de los dispositivos de la internet de las cosas el uso de esos dispositivos tiene que tener siempre tenemos nosotros como usuarios que considerar siempre bueno que pueden tener vulnerabilidades en las cuales pueden poner en riesgo nuestra información personal y confidencial luego por lo tanto existen en algunos países por documentos donde se aconseja tener algunas bueno precauciones básicas al usar los mismos como por ejemplo cuando vamos a conectar un dispositivo internet estaría bueno que antes sepamos con quién estaríamos compartiendo la información que estamos brindando porque a veces uno se conecta al dispositivo lo conecta a internet y no piensa o no se fija en la configuración básica que trae ese dispositivo otras veces esos dispositivos uno los quiere descartar y no tomamos precauciones de qué información dejamos ahí adentro el tema no es no usar los dispositivos el tema es que a través de políticas públicas también como mencionaba César podríamos regular el uso regular entre comillas regular el uso de esos dispositivos para que tengan consideraciones de manufactura básicas en pro de asegurarnos de que el usuario esté protegido de alguna manera y la información también genial Graciela gracias por el aporte muchísimas gracias de mi parte César seguramente también piense lo mismo que fue muy bueno tenerte en la sala no gracias a ustedes gracias gracias me extendí un poco pero ya saben cómo son buenas tardes saludos a todos un placer gracias bueno seguimos César si te parece querés agregar algo más a eso no no sigamos 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 bien probablemente que si no terminamos esto cualquier pregunta me lo pueden generar en mi correo directo cesar arralacnix.net perfecto mira tenemos la última si te parece las dos últimas a ver vamos rapidito entonces Astrid Giselle nos pregunta además del IPv6 ¿sabe de algún otro tema que resulte innovador o reciente que necesite más investigación y desarrollo en materia de internet? si hay muchos temas en internet que necesitan de mucho de mucho desarrollo ¿no? de investigación o sea los temas por ejemplo de ruteo quizás esto es interesante saber esto cuáles son las mejores alternativas en cuanto a ruteos en temas de seguridad en temas de internet de las cosas hay muchos otros temas que indudablemente aparte del IPv6 son fundamentales de desarrollar y que necesitan de atención en particular excelente excelente sí además le recordamos a todos nuestros asistentes al webinar también existen las listas de discusión de la ACNIC la lista de la ACNOG las listas la de la ctef que tiene que ver con IPv6 y son todas listas en las que se pueden suscribir y ahí van a ver cuáles son los temas que más interesan a la comunidad y donde realmente se puede investigar y trabajar también sobre políticas públicas referente a esos temas. Moralí dice, los gobiernos o instituciones tienen que preguntarse si quieren llevar a cabo alianzas a largo plazo en pro del logro de que los objetivos sean establecidos. En ese caso, ¿cómo deben ser gobernados? Sí, hay experiencias en donde los gobiernos, a través de asociaciones públicos privados, desarrollan algunas iniciativas pendientes a desarrollar temas de internet en la región, temas concretos de acceso, redes comunitarias. Hay varios distintos ejemplos que de alguna forma se pueden tomar como referencia. De repente, por ejemplo, los gobiernos, a través de la promulgación o la aprobación de espectro radioeléctrico destinado al desarrollo de estos accesos, el gobierno hace su parte, la empresa privada hace su parte, el usuario general hace la subida. Entonces, experiencias positivas, esto identifico, Argentina hasta hace unos años había desarrollado algunas buenas experiencias. Y bueno, creo que es tarea de todos, colocar el hombro, como decimos en nuestros países, y cada quien tiene su parte dentro de la lista de tareas de cosas por hacer. Claro que sí, claro que sí, y esto último que estás diciendo está muy bueno para ir cerrando el webinar, de hecho, da pie a este comentario que nos hace nuestra amiga Carmen Dennis de México. Carmen dice, bueno, gracias y felicidades César por la presentación, con lo ya compartido en tu presentación, cómo es la participación en la lista de desarrollos de políticas y las plataformas de LACNIC, como Webinar y Campus LACNIC, y dice, ¿qué otras sugerencias adicionales podemos llevar a cabo para fortalecer nuestra comunidad y aportar? Y creo que esto que pregunta Carmen sobre qué llevar a cabo para fortalecer nuestra comunidad, qué otras sugerencias, me parece que da para hacer un buen cierre, ¿no es cierto?, del webinar. Sí, gracias a esto, Carmen. Indudablemente que la manera en que fortalecemos a nuestra comunidad es creando capacidades y relacionando o participando de manera conjunta en la toma de decisiones y o soluciones a nuestros problemas. Identificaba dentro de mi presentación, por ejemplo, que la creación de políticas públicas debería tomar como referencia a múltiples actores relevantes, es decir, que la solución a lo que nosotros queremos desarrollar como un Internet abierto, estable y seguro debe tener la participación de todos. Es decir, que nos debemos sentar tanto con las universidades, las empresas, los usuarios en general y los gobiernos, de manera tal de que se tomen decisiones de manera que se maximicen los beneficios. Es a veces un poco complicado, pero ahí es donde, por ejemplo, a través de las listas de correo, a través de distintos webinars o a través del networking que ofrece la participación de algunos eventos dentro de la región o algunas actividades, pudiésemos hacer sinergias de cómo hacer este relacionamiento de manera tal de que se logren beneficios para todos. Desafortunadamente, por el momento, están suspendidos por el coronavirus algunos eventos, pero los eventos en el futuro, indudablemente, nos pueden dar mayor networking, mayor exposición y esta discusión. Igualmente, a través de algunos foros de gobernanza Internet dentro de la región, podemos compartir algunas inquietudes y plantear soluciones concretas a nuestras necesidades, Carmen. Genial, César. Buenísima, buenísima tu charla, buenísima la interacción con todos. Antes de terminar, si me permiten, quiero mostrarles una última slide. Un segundito, por favor. Bueno, básicamente, bueno, darle las gracias, principalmente a vos, César, porque fuiste muy claro, porque nos trajiste un montón de información y creo que da pie a muchos más webinars sobre este tema, mucha más interacción con la comunidad sobre estos temas, que a veces parecen temas que están fuera de nuestro alcance o que no son tan fáciles de comprender y realmente así, bien explicados, nos dan ganas de participar. Entonces, gracias a todos los que estuvieron atendiendo en toda esta hora. Les pido, por favor, que siempre tengan en cuenta estas direcciones que están en pantalla, la dirección de mail, training.lacnic.net, por cualquier comentario, sugerencia o lo que quieran decirnos sobre nuestros webinars y capacitaciones. Y recuerden también la URL que está ahí en pantalla, es el sitio de webinar donde está todo el listado y los diferentes videos de cada uno de los webinars que se llevan a cabo. Les recuerdo entonces, una vez más, que en los próximos días van a recibir la grabación de este webinar para sus consultas. Y sin más que decir, nuevamente, gracias a César, un placer haberte tenido y gracias a todos ustedes por haber compartido este programa con nosotros. Hasta los próximos días. Buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.